Toda esta protesta es transversal. Hay correísta, anticorreísta, que a mí nunca me ha gustado la definición de correísmo, pero yo mismo la instauraron. Hay una indignación total, la economía está en recesión, pero solo por malos manejos. Durante los 10 años en mi gobierno invertimos cerca de 100 mil millones de dólares. La deuda externa solo ha crecido de 13 mil a 27 mil millones de dólares, 14 mil millones en 10 años. En dos años la han hecho crecer a 15 mil millones más y sin ninguna obra, sin ninguna obra, no hay nada. ¿Qué hicieron con ese dinero? Una de las grandes incógnitas. Y el manejo nos tienen en recesión, el desempleo ha crecido, la inseguridad, la corrupción, los puestos públicos están tarifados. Entonces la gente ya está verdaderamente harta. La pregunta es, nosotros a veces hacemos paralelismos con lo que ocurre en la Argentina, a veces encajan, a veces no. Le pregunto a usted que también conoce nuestra realidad, la de nuestro país, la Argentina. El gobierno de Macri, por ejemplo, cuando tiene problemas económicos suele hacer referencia, él dice a la pesada herencia, en este caso al kirchnerismo. No sé si usan ese término allí en Ecuador, pero algunos se preguntan también, ¿no? Todos los días. Bueno, tengo entendido que... Todos los días, pero eso funciona dos meses. Pero quieren cerrar el déficit fiscal... Mira, la situación en Argentina, ya el cuarto año nadie lo cree, porque en Ecuador ya el segundo año nadie lo cree. Nosotros tenemos una economía creciendo, duplicamos el tamaño de la economía, fuimos los campeones regionales en disminuir pobreza, inequidad. Hay 500.000 pobres más, casi 3 puntos más de pobreza en estos dos años. Y sin ningún factor externo, me refiero a ninguna causa ajena al país, como nosotros tuvimos que enfrentar, desplome los precios del petróleo, terremoto en Maravilla, nada de eso. Ahora, y déficit fiscal quedó cuando usted dejó el poder, porque quizás a eso apunta este gobierno. Dice, bueno, un déficit fiscal muy grande, no podemos imprimir billetes porque la economía es dolarizada y tenemos que acudir al fondo monetario. Eso es lo que dice este gobierno, me interesa su opinión. Bueno, oiga, había 10.000 alternativas, sí, se quedó un déficit fiscal, porque hicimos importantes inversiones donde solo nos tocó pagar para que ellos recojan los frutos, por ejemplo, desarrollar el campo ITT. Eso les está dando mil millones, yo solo gasté plata en eso. Ellos están recogiendo los ingresos, siempre lo dijimos. Por ejemplo, las hidroeléctricas están ahorrando cerca de mil millones de dólares que se importaba combustible antes para las termoeléctricas. Ahora tenemos energía renovable, exportamos energía de origen hídrico. Por ejemplo, la repotenciación de refineros Benalga, 300 millones por aumento de la eficiencia, nos ahorra en importación de combustible. Eso nos ahorra divisas y genera ingreso fiscal, ahorro neto fiscal, de cerca de 2.300 millones de dólares, 2.3% del PIB. Lo que es directamente para el Estado, para el sector público, porque hay los multipropósitos evitando inundaciones o centenas de millones que van al sector privado. La conectividad, las nuevas carreteras, la seguridad, eso es incuantificable cuánto ahorra al país, al sector privado y cuánto aumenta la competitividad. Recibieron un país mucho mejor del que nosotros recibimos, pero los ineptos tienen que buscar algún pretexto. Y hubo un despecífico, porque tú ya está terremoto, por favor. En 2016 tuvimos un terremoto que nos hizo perder más de tres puntos del PIB, que nos olvidamos de esas cosas. Pero estaba todo perfectamente financiado. Y cortaron la fuente de financiamiento interno para privilegiar los negocios privados. Por ejemplo, seguridad social. Restauraron un subsidio inútil, que es el 40% de las pensiones, porque tiene exceso de liquididad en el seguro social. Pero cuando se daba ese subsidio, que es más de mil millones de dólares, el seguro social compraba bonos al Estado y lo financiaba. Prohibieron aquello. Esa plata va a financiar a Estados Unidos, va al exterior. El Banco Central, donde tiene la plata el propio Estado, que le da a los municipios, universidades públicas, creamos una cuenta única del Tesoro. Hay reservas en el Central, que es dinero público. Le prohibieron financiar al Estado. Ellos mismos se dieron el tiro en el pie, cortaron toda la fuente de financiamiento, y solo le quedó recurrir al Fondo Monetario. Pero fue una crisis inducida. Eso es lo que buscaban. Ahora, Correa, bueno, siguiendo con este paralelismo, que es inevitable para nosotros, porque también atravesamos una crisis económica, también la Argentina tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Se habla allí de un paquetazo de medidas, que fueron el detonante del caos en las calles. ¿Cómo se sale? Porque hoy en la Argentina, bueno, también estamos en una transición electoral, pero ¿cómo se sale? Y que esa salida sea la mejor para cada uno de los ciudadanos. Estamos hablando tanto de la Argentina como de Ecuador. Allí se habla de condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo, reforma laboral, reforma tributaria. Mire, tanto en Argentina como en Ecuador, el Estado calamitoso de la economía, es mal manejo de la economía. Oiga, quieren decir que están reparando los problemas del pasado, entonces sacando los subsidios, controlando gastos públicos, y cada vez la gente vive peor. Entonces, la gente lo que está diciendo, bueno, vuélvanos a lo que era tan malo antes, porque realmente vivamos mejor. O sea, no se puede ya distorsionar la realidad, sobre todo cuando ya pasan algunos años con el nuevo gobierno y con el cuento de que todo fue culpa del anterior. Todo es mal manejo económico. No ha habido grandes cambios en el entorno internacional, no ha habido grandes choques, como nosotros sí sufrimos en el 2015-2016. Entonces, y por lo tanto, no es tan difícil remediar las cosas. Le pongo otro ejemplo. El talón de Aquiles de los países en vida de desarrollo no es sector fiscal, eso es ideológico. Es para minimizar el Estado, por ejemplo, la reforma laboral va contra los empleados públicos. Quieren desmantelar el Estado para que tenga gocio. Y algunos no entienden, ¿no? Ah, reducción de funcionarios públicos, 20%, maravilloso. No entienden que van a dejar de proveer ciertos servicios que lo va a hacer el sector privado. Y van a tener que pagar por esos servicios, por ejemplo, educación, salud, etc. Entonces, quieren desmantelar el Estado, ¿no? Y no había ningún factor, ningún factor real, ¿no?, que vaya a afectar a la economía. Es mal manejo, ¿no?, y estos fundamentalismos ideológicos de querer minimizar el Estado, querer supuestamente hacer todo que sean los precios del mercado, economías como las nuestras, con pobreza generalizada, y ahí están las consecuencias. Y en ese sentido, ¿usted cree que es necesario un adelantamiento de las elecciones? Se lo pregunto porque hay diputados que responden a su espacio y están pidiendo la destitución de Lenín Moreno. Se me fue la idea. Le decía, el talón de Aquiles de una economía en vías de desarrollo no es del sector público, es ideológico. Eso lo dice el sector privado empresarial, el Fondo Monetario, para cogerse todos los negocios. Es el sector externo, hay que ser muy cuidadoso. Yo escuchaba en la introducción que el reportero hablaba de la dolarización. La dolarización es un desastre, es un tipo de cambio fijo extremo. Miren lo que le pasó con la convertibilidad, que es un sistema menos rígido que la dolarización. ¿Y por qué estalló la convertibilidad? Cuando ya no entra en dólares, cuando ya habían vendido hasta la camisa, menen, privatizando todo eso, ya fue insostenible la convertibilidad. Nosotros hicimos sostenible la dolarización, pero no es un sistema que conviene a nuestros países. En todo caso, cuando pierdes moneda nacional, para equilibrar el sector externo, protegerse del sector externo, que te puede hacer estallar la economía, eso es lo que queda en la política comercial. Estos señores sacaron todos los aranceles, o muchos los aranceles. Con lo cual, deja expuesto al sector externo, perjudica la producción nacional, y deja de recibir ingresos fiscales. Y luego dicen, hay crisis por Correa, tenemos que endeudarnos al Fondo Monetario. Ellos provocaron la crisis, y esto es política económica. Entendamos, no todo se pasa en la economía, pero no se tiene que hacer lo mismo o lo peor. Y, ¿quién está contento con las medidas? Te dice quién tiene el poder. Si están contentos los banqueros, los grandes empresarios, el gran capital, y el que está triste es el obrero, el campesino, el transportista, quiere decir que el poder volvió a mano de unas cuantas élites. Claro, recién mi compañera le preguntaba si es necesario, por ejemplo, adelantar las elecciones. Alguien que nos está escuchando hablar a usted y a nosotros, y sin conocer la política de Ecuador, sin seguirle de cerca, dirá, Correa está hablando del presidente que es de otro partido. Y, bueno, a ellos le contamos, no tiene por qué saberlo, que Lenín Moreno fue vicepresidente suyo, que fue un candidato que usted en su momento apoyó, pertenecía al mismo espacio. La pregunta es, son dos, ¿qué le pasó a Lenín Moreno, según su parecer, y en todo caso, y ahora, ¿qué hacemos? Porque hace poco que asumió, y quedan unos años todavía de su mandato. Bueno, no hace tan poco, son más de dos años, dos años y medio. Mire, felizmente, la constitución ecuatoriana, sabiamente, permite salidas institucionales cuando existe un caos, una conmoción social, política, económica, como la que estamos viviendo. Y esto se hizo en base a la experiencia, en la constitución del 2008, le hicimos a nuestro gobierno. Porque antes de mi gobierno, yo goberné en el 2007 al 2017, tres veces consecutivas fui electo presidente de la República, dos veces en una sola vuelta, lo cual era impensable un país como Ecuador. Pero antes del 2007, en 10 años, hubo siete presidentes. Los gobiernos, depende de cómo los cuenten, hubo hasta un triunvirato y un presidente de un día, o sea, pueden ser once. Depende de cómo los cuenten. Pero los gobiernos duraban 18 meses. Algunos traicionaban la democracia haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, Luzo Gutiérrez llegó con la izquierda, y lo primero que hizo fue decir a Bush, soy su mejor aliado, y tratar de imponernos un TLC, que nunca había planteado en campaña. Entendríamos que eso rompió la democracia. Pero hay que dar salidas institucionales en esta cosa. Y siempre se forzaba la Constitución para remediar estos males, sacar esos males a los presidentes, o también alguna vez había un bloqueo de la Asamblea, y el presidente se encontraba atrapado. Para evitar eso, la Constitución creó la figura de muerte cruzada, que es una institución tomada de los sistemas parlamentarios. Los sistemas parlamentarios cambian la mayoría, y cae el gobierno, y hay que anticipar elecciones. Hacerlo tan fácil en nuestros países, con lo inestable que son, sería suicida. Pero hay que poner salidas institucionales cuando tenemos grave conmoción social. Entonces, el artículo 130, escúcheme, porque ahora están escuchando este programa, 130 de la Constitución, permite con dos tercios de la Asamblea, por grave conmoción social, anticipar elecciones. Se hacen elecciones en presidencia, sin ciencia legislativa. Obviamente, los legisladores no tienen la generosidad de poner sus cargos a disposición. El presidente de la República, con el artículo 148, también frente a graves conmoción social, puede anticipar elecciones. Vamos a ver si tiene algo de sentido de patria. No lo va a tener, Moreno, pero hay salida institucional. La salida institucional es en el marco constitucional, en estricto sentido democrático, anticipar elecciones, y esto se resuelve. Pero como saben que lo barremos en esas elecciones, muy difícilmente lo va a hacer. Usted ha dicho, era de nuestro partido, nos presionó totalmente, acaba de dar una rara de prensa. ¿Y qué dicen nuestros opositores históricos? Ahí me negó Sadi. Guillermo Lazo, que fue contra el que perdió, y después hizo un pacto. No lo reconoció, Guillermo Lazo.